de la Liga de Campeones Bueno, lo que pasa con este equipo del Borussia Dortmund es un equipazo en el fútbol de Alemania tiene excelentes jugadores va a dar mucha guerra va a ser un adversario difícil ya para cuartos de final eliminó con demasiada facilidad yo diría al Shakhtar Donetsk este equipo ucraniano lo borró prácticamente empataron a dos en el partido que se jugó precisamente en Ucrania con bajas temperaturas y ahora le hace un 3-0 contundente un 5 por 2 se mete a cuartos de final Borussia Dortmund por la puerta grande con todas las de la ley, siendo contundente realmente con esos resultados que estamos viendo ahí precisamente en pantalla cambiamos de sintonía para platicar de la copa porque hoy es un miércoles sumamente futbolero a nivel internacional con lo que sigue la Champions pero también en nuestro país, de hecho tanto Puebla como Lobos tienen hoy dos compromisos importantes, los resultados que se presentaron el día de ayer en la copa con el equipo de Dorados y Correcaminos empatando a dos goles el equipo de Neza que sorprende a la América uno cero, aunque el global queda cinco cuatro en favor del equipo de Coapa Morelia y Querétaro que empataron a cero goles estudiantes dos a cero sobre el equipo de Veracruz y Necaxa que le ganó a Altamira uno por cero en lo que es ya prácticamente la parte final de la fase de grupos en la Copa MX Sí, con relación a lo que estamos viendo del video de la América en el partido de ayer contra Neza los globales fueron un 3-3 de Altamira contra Necaxa pero Necaxa lleva el punto extra por la diferencia de goles anotados como visitantes el conjunto de los tecos gana con un global de 4-1 al Veracruz y también se lleva el punto extra el caso de Dorados y de Correcaminos el marcador global fue 4-3 a favor del equipo de Correcaminos también se lleva su respectivo punto extra el América el América tenía un 5 por 3 sobre el conjunto de Neza pierde uno por cero por el global de 5-4 gana la llave gana también el punto extra y Monarcas Morelia y Querétaro que habían empatado empataron ayer a cero goles el partido de ida fue uno por uno entonces como Monarcas Morelia anotó de visitante él se lleva el punto extra y atractivo el juego para hoy don Enrique de Puebla-Pumas digo, es la Copa el Puebla va muy bien evidentemente pues hay que pensar más en el juego del domingo que es contra los mismos Pumas pero yo creo que es atractivo el juego de esta noche para hacer partido de Copa el Puebla-Pumas pues cómo no porque además pues Manolo está preparando el juego del domingo también va a ser interesante cómo salen los dos equipos sobre todo Puebla precisamente por el partido del domingo porque tampoco puedes mostrar pues todas tus armas porque además el Puebla ya está calificado el Puebla está dentro el otro ya está eliminado sí haz de cuenta que es un partido de media semana así es para cuidarse de para ir calentando motores cuidarse de lesiones quizá por la parte del frío Beto yo creo que va a estar haciendo mucho frío en la noche ahí en el Cuauhtémoc sí cuidarse un poco de la parte de las lesiones y bueno ver variantes que puedas utilizar para el juego del domingo que ese sí tiene un grado de importancia mayor claro que el de este miércoles vamos a ver la situación en la Copa es la siguiente califican los primeros lugares califican los primeros lugares que son ni más ni menos que seis seis primeros lugares y califican también los dos mejores segundos lugares de toda la Copa es decir que el conjunto de Pumas si llegara a ganar haría diez puntos diez puntos que por ejemplo Atlante tiene doce el San Luis tiene once ya elimina eso automáticamente a Pumas el caso de Atlas tiene diez con todavía un partido pendiente Gallos Blancos tiene doce el Necaxa tiene catorce es decir Pumas aún ganando está eliminado entonces quién sabe qué equipo vaya a utilizar ahora claro y sobre todo pensando en el partido del domingo que insisto pues es es la prioridad por cierto que este partido lo tendremos a través de nuestra estación en radio en la doce cincuenta de AM en la mejor doce cincuenta de AM para que nos acompañen minutos antes de las nueve de la noche pero también tenemos hoy doble cartelera porque los lobos también juegan Copa Beto aunque también ya ya eliminados los lobos en la Copa recibiendo al equipo de Irapuato al equipo de Irapuato el partido de Ida lo ganó el conjunto de Irapuato cuatro por cero una vapuleada tremenda ahora el partido el atractivo que tiene es que según Nacho Rodríguez dijo que va a utilizar al equipo titular porque la próxima semana hay un hay un descanso viajan también y luego la siguiente hay un receso de campeonato por los partidos eliminatorios de la Copa del Mundo entonces el equipo de los lobos va a reanudar el campeonato hasta el cierre de marzo entonces tiene que darle trabajo al equipo titular muy bien bueno tenemos reporte precisamente de Puebla y Lobos con nuestro compañero Ernesto Romero que ya está en la línea telefónica te saludamos con gusto neto en este miércoles solamente futbolero con los dos equipos de Puebla ¿cómo estás? buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes a todos a los cuartos de final de la Copa MX el Puebla de la Franja buscará el triunfo para concluir mejor posicionado en la tabla general cuando reciba a los tumbas de la Universidad Nacional Autónoma de México el duelo se llevará a cabo este miércoles a partir de las 21 horas en el Estadio Pauhtémoc correspondiente a la sexta jornada del torneo copero donde los poblanos buscarán mantener el paz tras el triunfo conseguido en León en cuanto a los elementos que a lo mejor podría convocar Manuel Lapuente es probable que dé descanso algunos elementos sobre todo el caso de Foráneos el que está prácticamente descartado es Félix Borja quien está en Houston todavía revisándose los problemas lumbares es un hecho que solamente irá con dos elementos Foráneos el caso del descensor Jonathan Nacerda así como el atacante Matías Alistiza que hasta este momento es el líder del certamen en goleo individual el resto de los elementos Foráneos tendrían descanso y verían actividad hasta el próximo fin de semana probable que también Pumas ya llegue a este compromiso totalmente elignado hasta esos momentos todavía tiene mínimas esperanzas de calificación pero depende de resultados de otros equipos mientras tanto a las siete de la noche Lobos Wap buscará cerrar dignamente cuando reciba al conjunto de los freseros de Irapato en busca de su primera anotación compañeros hasta aquí el reporte gracias gracias Ernesto saludos y muy buenas tardes Lobos en busca de su primera anotación y luego hay un partido de lujo esta noche en Tijuana a las siete de la noche Tijuana contra el Corinthians Tijuana contra Corinthians siete de la noche en el Estadio Caliente está muy bueno de la Copa Libertadores bueno y vamos a transmitir los dos partidos de hoy el de Lobos y el de Puebla los dos son en la mejor 12.50 de M a las siete el de Lobos y a las nueve también está programado el de Toluca yo lo tengo en el programa en el itinerario de la Copa Libertadores de América a las nueve quince de la noche y aparte Toluca contra Barcelona de Ecuador tienes razón y aparte es el de Tigres en la Conca Champions Tigres también en la Conca Champions o sea que es un miércoles pero de veras repleto repleto de y Monterrey visitando al Xelajú de Guatemala Mucha, mucha actividad Hoy hay hoy es seis y Tigres visitan este recibiendo a Seattle Muy bien Bueno pues ya estaremos mañana con muchísima información de todo esto vamos a las redes estamos contigo Ingrid Martínez Claro que sí vamos a ver qué es lo que más han revisado en las redes sociales y comenzamos con Publisport en lo imperdible el mexicano Carlos Vela se convirtió en el nuevo ídolo de la real sociedad pues sus destacadas actuaciones lo han conseguido en la afición Giovanni Gallardo será el abridor para el segundo juego de México en el clásico mundial de béisbol esto será cuando se enfrenten a Estados Unidos en ESPN Deportes Escolari llama a Cacá y excluye a Ronaldinho pues esto después de su movimiento de fichas en su convocatoria recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada pues tiene de todo para nosotras las mujeres vamos a un corte y continuamos ¡Gracias!